El año pasado, en el 2019, se implementaron más de 200 programas de reducción de tiempos de espera mediante jornadas de alto impacto, jornadas de producción, telemedicina, una serie de medidas que tuvieron su impacto. Y eso, bueno, estábamos muy ilusionados de ver lo que iba a pasar en el 2020. Jamás nos imaginamos que iba a haber una pandemia. Y eso ha frenado muchos de esos proyectos. Y además, la misma pandemia nos ha impedido atender la cantidad de pacientes no COVID que atendíamos antes. No solo por un tema de manejo de riesgo, tanto del personal como de los pacientes, y de limitantes realmente de la capacidad hospitalaria por lo que estamos viendo por la pandemia, sino que también a veces los pacientes tienen cita y no llegan. Hay temor en eso. Pero la buena noticia es que sabemos cómo reducir las listas de espera y los tiempos de espera. Entonces, en el momento que se pueda, vamos a volver a implementar esos más de 200 programas y volver a la buena senda de reducción de tiempo de espera. Pero es innegable que en estos meses de pandemia se ha mejorado el tiempo de espera de los pacientes, pero porque también hay que manejar la inmediatez de la pandemia. Y al mismo tiempo, atender lo que sí se puede atender por medio de la telemedicina, todo lo que es emergencia siempre se atiende. Eso, con o sin pandemia, hay que atenderlo. Y luego, las tecnologías de teleconsulta y telemedicina han ayudado al punto que nosotros estamos atendiendo más o menos 75% de lo que atendíamos por mes con la modalidad de simplemente lo presencial, porque hay que hacerlo. Quimioterapia, radioterapia, todos esos tipos de consultas no se pueden suspender. Y por otro lado, la atención vía la telemedicina o la teleconsulta. ¡Gracias!